¿Qué onda la banda de la internet y gente que nos vea a través del siguiente tiempo? Ya todos voltean a ver por mi grito que ya hace ratito, pero bueno, no puede evitar la emoción de siempre estar en este canal acompañado de un chaval, del pueblo perfecto de la lucha libre, fantasma, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Este 2017 empezando, empezando de lujo porque es la primera entrevista que vamos a subir, hecha en 2017, cuando un luchador de una clase importante. Pues muchas gracias, te agradezco mucho sin comentarios, estoy muy contento, muy motivado, listo para empezar el año con el Derecho de la Guerra de la Británica, Juan de la Barrera, este 20 de enero. Vamos a defender el campeón, el crucero y por supuesto que es el camino hacia el pleno de la 25, la fiesta más grande de la empresa, pero también la fiesta más grande de 25 años. O sea, vamos a tener la plena de la ventana, Wagner contra Psycho, vamos a ver que otros platillos se cocina, será importante que la gente esté preciado de Juan de la Barrera, este 20 de enero, porque ahí se va a trazar la línea, se va a trazar el camino, pero ¿qué va a suceder? Bueno, hablando ahora sí que en esta defunción de Juan de la Barrera, vamos a decir muy importante, estás en casa, ya te enfrentas contra el Derecho de Montano, favorito de las mujeres, entonces se fue por la lucha limpia, pero él ha sido tratado por otras cosas, y bien lo dijiste ahorita en otras entrevistas, que él se dedica nada más a bailar, enseñar ahí otras cositas, pero ¿qué le puede demostrar el hijo del fantasma a Garza Jr., que yo creo que lamentablemente es un nombre importante, solamente tiene, porque el Derecho no le ha hecho, porque es un Derecho que vale mucho, porque es un Derecho que nos ha mostrado tanto, ¿crees que sí era merecedor esa oportunidad por tu campeonato? Pues para mí los campeonatos son para exponerse, si es merecedor o no, esa es una respuesta que la empresa se tiene que dar, porque yo tenía en mente otro reparto. Están atrás de mí, porque no me voy a dar para ti, pero si se le dio la oportunidad, ahora es el momento para que la tome y le demuestre a la gente de qué está hecho el Derecho. Hasta hoy solamente hemos visto una copia de su tío, solamente hemos visto que baila, solamente hemos visto que le gusta mucho mostrar esa parte. No digo que esté mal, pero esto es lucha libre, esto es lucha libre, esto no es un show de televisión, en el cual llegas a bailar, o sea, aquí tienes que luchar, habemos luchadores completos, habemos luchadores con garra, con colmillo, que nos gusta luchar. Creo que en el poco tiempo que estuvimos de compañeros traté de jalarlo hacia ese lado, espero que haya aprendido algo, pero si no ha aprendido ese día nos vamos a llevar a la escuela, ya tenemos recursos, todos técnicos, vamos con todo. Y ese día, espero, realmente espero que se les olvide bailar y se acuerde de lucha, porque yo voy con mi mentalidad. Perfecto, dices que viene del camino, y dice que viene del camino a 25, 25 años de esta gran empresa que es tu empleada, y hablas de retos, ¿qué te gustaría a ti en tu economía 25, o sea, de una lucha importante de Barber contra el Saico, y en tu familia, ¿qué le gustaría ir por otro campeonato, o poner el suyo, o en la vida de un luchador en específico? Mira, esta fiesta es importante porque son 25 años, ya está anunciado el platillo principal, y está más que caliente ese platillo, pues, Saico, ante Barber. Pero también tenemos una agrupación que hemos formado, Pentagón, Lejano, hijo del fantasma, mismo Garza, ante gente, los traidores, Pagano, Mordor, Monster, los extranjeros, Hernández, Martín Casados, Taya, que le volteó a la espalda a esta empresa, Johnny Mundo, Mesías, que me parece que tiene un corte de cabello, y si se da la oportunidad, pues, vamos a brindarle ese corte de cabello. ¿Ya le hace falta? Ya le hace falta, entonces, yo creo que es importante buscar esa fricción, buscar esa rivalidad para que el patrimonio 25, el platillo fuerte, quede libre, y en las demás confrontaciones, vayamos de una vez, demostrando de qué juego se van a más corredas, quién pierde máscaras, quién pierde cabelleras, quién pierde campeonatos. Creo que esa es la oportunidad, y si la manera 25 se presta, se presenta como la verdad idónea para que se den estas cosas. Perfecto, estás dispuesto a todo, cómo te sientes físicamente bien, es una importante visión, te íbamos muy bien en el último momento, pues, en mitad del año, en mitad del año, en mitad del año, muy bien, tanto aquí como en Chandler Brown, pero, pues, bueno, ¿cómo te sientes tú en esos momentos ya completamente al 100%? Más del 100%, me siento muy fuerte, agradezco, la verdad, el apoyo de la empresa, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en el doctor que me operó, y, pues, obviamente, el apoyo incondicional de mi familia, de mi papá, que estuvo ahí con sus consejos, que estuvo ahí dándome ánimo, y, pues, sacamos la fuerza de la queza, levantamos de la boca, la verdad, porque estaba en el suelo, pero, yo creo que cuando tocas fondo, lo único que vas a hacer es subir, y, muchachos, me siento fuerte, me siento muy obligado, termine el año fuerte, con un ímpeto, con algo ya muy bien trazado, y empiezo así, empiezo fuerte, y no me detengo. Si es Garza, si es quien sea, sobre ellos. Y, pues, ya para finalizar, es un luchador que es favorito, directamente, en este canal, este, muchos, de verdad, mucha gente, no solamente de nuestros fans, de toda la gente que nos sigue, tiene esta producción en especial, y dice, el disco del fantasma, donde vayan, lo seguimos, vamos a ver sus luchas, a pesar de muchas circunstancias, pero ahí estamos, ¿qué decirle a esta gente sin un híptido de tiempo? Vamos a la gente sin un híptido de tiempo, porque allá hay los de plantilla, que no me interesan, pero, este, hay la mayoría de los de más lucha por allá, pero la gente sin un híptido de tiempo, que siempre está pendiente de la carrera, el hijo del fantasma. Te dejo, me despido, banda, el hijo del fantasma, el juego perfecto de luchar. Pues a toda mi gente, un abrazo, una felicitación, empecemos el año, el pie derecho, seguir trabajando, seguir sacrificando, sangre sobre mil lágrimas, para estar en el gusto de ustedes, o en el disgusto de ustedes, rudo, técnico, como sea, ustedes saben que siempre daré, el 100%, y más, siempre mi mejor versión, siempre la mejor versión, del campeón de chocolate, y nos vemos este 20 de enero, en Juan de la Barrera, guerra de titanes, no se lo pierda, va a ser una confrontación, de verdad, de los titanes, campeonato mundial crucero. Gracias. Gracias.